Porque voy a leerles otra noticia del Barcelona, porque están que se salen. Miren lo que dice el Financiant Times, desvela, los líos financieros de la reforma del Camp Nou. Atención, dice, en el plano deportivo, por ejemplo, su liderazgo en la liga contrasta con el ridículo cosechado en la Champions League y la Europa League, competiciones en las que el equipo que dirige Xavi Hernández fue eliminado a las primeras de cambio. A estas circunstancias hay que sumarle el profundo desequilibrio que presentan las cuentas de la entidad. Todo apunta a que la temporada en curso se va a cerrar con unas pérdidas de 150 millones, puesto que los gastos han sido de 940 millones y los ingresos se han limitado a 790 millones. Peor aún, los ingresos que espera conseguir el Barça en el futuro están gravemente comprometidos por las palancas financieras que activó Laporta el pasado verano y que hipotecaron el 25% de los ingresos futuros por conceptos esenciales como la venta de derechos de televisión. Por si no fuese suficiente, ahora financia Times el que informa de nuevos problemas económicos para la entidad, esta vez relacionados con la reforma del Camp Nou. De acuerdo con la información que publica el salmón británico, la operación valorada en 1.500 millones de euros no ha podido cerrarse aún, puesto que las condiciones de financiación ofrecidas al equipo barcelonés no resultan asumibles para un equipo con una situación económica tan delicada. A priori, el acuerdo para financiar el nuevo Camp Nou debía haberse cerrado el pasado mes de febrero. Sin embargo, cuando la agencia de calificación de deuda KBRA realizó un análisis de los pasivos del club, solo pudo otorgar una nota de rango BBB. Para que nos hagamos una idea, esto supone equiparar la solvencia del equipo a los de los países como Georgia, Kazajistán o Perú. Atención amigos, porque esta noticia yo quiero que ya remata. Está claro que este equipo está, digamos, arruinado de arriba a abajo, que el comportamiento de su directiva ha sido despedisferrador, se han gastado lo que no tenían y encima han manchado la imagen del fútbol español, presuntamente comprando a los árbitros y manipulando la competición en España y en Europa, que es un escándalo. El Barcelona está sucio y no creo que ninguna entidad financiera quiera financiar nada de un equipo que si estuviera en un país normal tendría que bajar a segunda B y además es sancionado gravemente. Creemos que la UEFA la seleccionará. Vamos a ver si las entidades o la jurisdicción española cumple con su deber y pone una selección ejemplar. Porque el Barça, amigos, o empieza de cero o empieza de cero o va a ser una bola de nieve que cuando estalle se va a romper en mil pedazos.